En La Gata ¿Qué quiere ahora, doña Rita? Aunque tenga que arrastrarme, La Gata no me va a dejar fuera Quisiera pedir tu mano Claro que te acepto, mi amor Es la foto de mi jefa Como que le da un aire a Fela Que si se parece un bueno Este martes, 4.15 de la tarde